Muchas gracias al señor alcalde municipal y su corporación, a los señores de alcalde auxiliar, los del COCODE, a don Ismael y su familia, a los catedráticos de este instituto, al personal de la escuela El Cojoval, a los queridos padres y madres de familia, en especial a nuestros estudiantes. Hoy, 5 de mayo, se escribe una página más en la historia del Cojoval, y una página donde seguramente nos traerá mucha alegría, muchos recuerdos, pero sobre todo, mucha esperanza. En la vida seguramente hay muchos obstáculos, ya se dijo, y he sido uno de los testigos de ese sacrificio que hacían los estudiantes. Hace años atrás, tuve la oportunidad y la bendición de trabajar en las Camelias. Recuerdo una vez a la semana, salía de Camelias a Patsún, corriendo, y pasaba por este espacio. Entre Camelias y el Cojoval, hay un pequeño puente, yo recuerdo que por ahí pasaba. Y a medio día, yo encontraba a los estudiantes, y yo me preguntaba, ¿qué sacrificio hacían los jóvenes y las señoritas? Y sobre todo, el peligro que implicaba. En el 2013, que tuve la oportunidad de estar en la supervisión, recuerdo, se acercaron en aquel entonces las autoridades de la comunidad, donde querían gestionar un establecimiento para esta comunidad. Yo dije, con mucho gusto, vamos a colaborar en lo que esté en nuestro alcance como supervisión educativa, para que el Cojoval tenga su establecimiento, porque conocíamos la realidad y el sacrificio que hacían los estudiantes del Cojoval hacia las Camelias. A Dios gracias, se dio esta oportunidad a través de la gestión local. Y hoy por hoy, vemos esta bendición. Yo digo, una gran bendición tener instalaciones de esta naturaleza. Muchas comunidades tienen ese sueño de tener unas instalaciones como hoy ustedes lo tienen. Esta es una bendición para ustedes. A Don Ismael, muchas gracias por este apoyo que está dando a la educación. En nombre del Ministerio de Educación, nuestros sinceros agradecimientos. Creemos de que en la vida tenemos algo que aportar. Hoy usted lo está haciendo. De verdad, muchas gracias por ese apoyo. Al señor alcalde, muchas gracias por este trabajo realizado, porque ha sido el motor del desarrollo de nuestro municipio. Y sobre todo, ha trabajado arduamente en el tema de educación. Hemos sido testigos, no solo en esta comunidad, en las diferentes comunidades. Ha colaborado, ha trabajado para que el tema de educación siga avanzando. Yo sé que estamos convencidos que no hay otro camino para el desarrollo más que la educación. En nombre del Ministerio de Educación, muchísimas gracias, señor alcalde y su corporación, por ese apoyo y trabajo incansable que está realizando en beneficio de la educación de nuestro municipio. A ustedes, queridos jóvenes, que hoy están recibiendo estas instalaciones, cuíden, esta es su segunda casa. Esperamos que estas instalaciones puedan pasar muchas generaciones. Para los padres de familia, de la misma manera, apoyemos la educación de nuestros hijos. Apoyemos a los establecimientos, que hoy tenemos esa bendición del tener de la preprimaria, el tener el básico. Y qué mejor, de aquí unos cuantos años podamos tener un establecimiento del ciclo diversificado. Un compañero del Cojoval, cuando yo estuve trabajando allá, que a él decía, yo estudié mi básico, decía él, salía de una bicicleta a un instituto aquí de Pachecía, todos los días. Yo me imaginaba ese gran sacrificio que él hacía. Hoy que tenemos esa oportunidad de tener este instituto, aprovechemos, enviemos a nuestros hijos. Yo sé que es un sacrificio económico, pero hay que hacerlo. Solo de esa manera podemos transformar nuestra sociedad. Así de que, no me quiero alargar, más que felicitar e instar a que sigan adelante, sigamos luchando, y sobre todo, disfrutemos de esta gran fiesta que hoy tenemos en esta comunidad. Así de que, muchísimas gracias, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Feliz día para todos. Muchas gracias por esos aplausos, y a continuación tenemos la intervención del representante de CODEB.